O sea, en la noche le cuesta un poquito más que en el día, digamos. Sí, obvio, porque... Porque está oscuro, Abby, porque está oscuro. Está normal, obvio, pero tampoco. Pero, 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 como le digo, la cosa es lo que me molesta, sí, son las luces, a veces, están muy fuertes, a veces, las del cuarto las apago, así, las leds, va, que tengo aquí. Porque los rojos y todo eso, cualquier color que le ponga mucho destello, veo esto, no. No me gusta, me molesta. Lo que sí, a veces, por ejemplo, ayer en la reunión, va, estaba, va, entonces venía y no me acuerdo qué es lo que me está diciendo Camarón, ella me reía así, y así, y cada vez que parpadeaba, miraba empañado, y ahí tenía que parpadear otra vez. Para volver a cerrar, así me agarra, así me agarra también. Ah, así es lo que a mí me agarra, lo único, de ahí normal. O sea, como que te pone una, una telita. Ajá, como una telita. Pero ahí sí que cuando uno mira bien, mira como que la luz tiene, como el esplador del sol. Pero tiene unas cositas así, porque yo así las ha mirado así, en los carros, cuando vienen de frente, y este, como que tiene unas cositas así. Ay, 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 está la opresión. Es que unos que dicen que son como. Un solo, una buchuda, comprobado. Ah, esa te van a tener una... Ah, entonces tienen la cara es más diferente. Ah, esa te va. Tiene, tiene cabecita de tunco. Es igual a la tortuga yo no lo sabía. No, son diferentes, la nariz. Y estas también ponen huevo. La velecita de la tortuga. Pero camina rápido, vienes con lenta, vienes con el cuevo también. Es mal lento el caracol. Es mal lento el caracol si no caminan duro. ¿Y cómo voces arena? Ni uno. Hasta uno caminan todo. Estas de aquí tienen manitas, o sea, tienen una sujara. En cambio aquellas no, aquellas tienen aletas. ¿Pero no son las del mar? Las del mar, sí. Oye, y esta? La del mar no había que tenían aletas. Hay que ver a Memo. ¿Nemo o Memo? Ah, pues Nemo, pues. A Dori, pues. ¿Cuál otro? Por eso se camina dentro. Miren la película de Nemo y vamos a ver. Ah, pues Nemo, voy a Nemo. A Dori, miren puro chacalines. Este se va a meter al zacate porque de allí ya dice. Y de verdad. Ahí está una molesta, viejo. Ahí está uno grande. ¿Y qué dianchi le fue a eso? Me sacaste porque vean. Y lo tiré con todo. No lo tiré ya, por favor. No lo tiré ya, por favor. Ahí están las hormigas, por favor. Sí, no, yo creo que me quité porque había un montón de hormigas. Ahí están las hormigas. Por ahí están porque ahí me picaron a mí. Sí. Pues sí, a mí te iban a decir que antes yo iba con mis primos, había un río. Y íbamos, bañábamos. Bañábamos. Estábamos metidos, nosotros como no teníamos atarraya en nada de eso. Nos metíamos todos y nos quedábamos quietos porque ahí pasaban los butes. Y tratábamos de llegarles así, ve. Ah, con la mano. Y siempre agarraban, pero a veces agarraban los tepocates. ¿Qué es eso? Esos son los que se hacen sapos, creo. No, son los guapotes. ¿Pero ellos no se comen? ¿Qué es eso? Los tepocates. Es que esos se hacen sapos, tepocates les dicen. Te parecen a los butes. Son como negros cabezones. Ajá, negros cabezones. Así es feo. Es sapos, pululos. Es sapos pero está tiernito. No, pero es como tepocates. Pululos, por eso tepocates le dicen. ¿Qué es tepocates por ahora entonces? Tepocates le dicen. Ahí se puede hacérsela porque siguen tepocates. No, es que habían otros iguales que se hacían focos. Son unos que son pululos, son bien cabezones, negros. Ajá, que se hacen sapos, decían nosotros bien contentos que era uno. Ah, pues sí, los sapos son. Es que no están cuerdos. Pero eso se distingue bien. Pero son negritos. Pero son negritos. Esos son negritos. ¿Cómo le llaman? Yo bien contento. ¿Cómo le llaman? Tepocates. ¿Cómo le llaman tepocates? Tepocates. Tepocates. No, pero nosotros lo que hacíamos con su mamá. Cuando ella cocía arroz o hacía arroz frito. Le echaba a una olla bonda y lo metíamos en el agua. Y llegaban los tocados y se metían hasta al comien. Entonces despacito le sacamos la olla de los ojos y ahí lo sacábamos. Ah, eso también hacíamos nosotros en esta noche. ¿Quieres verlo? Pero se las echas en el sapos. Y nosotros bien contentos que eran chimbolos. Igual que mi papi y nosotros íbamos a pescar. Nunca he visto esto en el río ya. Estaba de todo en las tardes. Ni una vez he visto eso. Es que se parecen como que fueran sapos los ronacuajos. Pero después se hacen sapos. Y el recono. No, eso no. Por eso te digo que nosotros bien contentos que habíamos agarrado. Y que cuando veíamos nos eran Tepocates. No, pero yo ya hasta hoy. Con cuidado. Todos callados y de repente así ves. Ajá, sí. Así es que ya he agarrado así también arriba. Cuando había un montón de pescado. Ahora... Estamos hablando de un tiempo de... Como unos 7, 8 años. Más o menos por ahí. Porque hoy el pescado es escaso. Paso de 83 a 84. 85. Casi todos tenemos una historia de pescado. Porque ahora prácticamente hasta los pescados son pocos ya. Y como que no se talven en la señora. Hacerlos fritos y después hacerlos un poquito de sopa así dorados. Quedan bien ricos. Y es un gran alimento dicen. Ahorita de pescado una mariscada se me acaba de antojar. Tan rico. Pero una mariscada de ríos. De respeto. Vamos a Luna y Messi a comer una mariscada. Está bien. No puede ahorita la vez. No puedo comer el marisco. Aquel día comí una mariscada. Yo no puedo ya ni comer mariscada. Vamos y usted paga. Oye Ana, a ver si le dijo que le iba a invitar y a mí que yo paga. Vaya, solo me recupera y me invita. Va pues. ¿Dónde va a ser? Espera sentada por favor. No sé, no me ha dicho. Ya me acabo de decir. No puede comer. ¿El bolsoncito? No sé quién anda. No sé, ahorita es cinco. Pero mejor siga las recomendaciones del médico para que tenga más rápido. Ajá, porque. Si no después a uno le va mal. Ajá. Mira aquí me trajo. Ajá. Fijate que a mí me dijo de que como la vez ella tome huevo. Y eso es malo. Sí. Sí. Pero yo nunca te la he visto. Es que mira para doctores según que el huevo no es malo. Se supone va. Sí. Para doctores no es malo nada de eso. Para algunos según es malo pero el pescado. No te creas. No te creas. La carne y el huevo es bueno comerlo. Mi mami, mi mami. Los doctores no creen nada de eso. De la cesárea. Dicen que le dijeron que el huevo era bueno para secar. Dicen que ella se comió uno de ese. Ajá. Eso fue lo bonito. Es como que te digas que cuando. Si es cierto yo no me había acordado que había comido huevo anoche. Es como que te digas que cuando. Andar con la menstruación no es malo. Y me rica que la cebolla no es malo. Es cierto. Sí. O sea no lo creen. Hay gente que no cree nada de eso. Pero uno siente lo mejor. Es que piensen que incluso uno de dicho puede decir. No eso no es malo ni nada de eso. Pero es mentira porque la gente de antes acomo ha durado hasta ahora. Y es raro ver a digamos. Y no puede ser porque antes. Señora. Ahora no nos cuidamos ni nada. No duramos nada. A mi abuela si ella dice que siente algún dolor aquí o le duele. Nada. Porque ella dice que se cuidaba. Y ahora solo cuidan de ti. Mi abuela canta que si tiene alguna gripe ella no se baña. No. Porque. Y cuando andan con la menstruación tampoco se bañaban. Que eso le llegan a estar aquí. Es cierto. Nos bañaban todos los días. La gente de antes. Como era la muchacha de antes. No se bañaban cuando andaban en la menstruación. No. Aprendan a nadar también igual a comer. Aguacate, huevo. Tengo que bañarse. Tengo que bañarse. Tendrían directo en todo eso. Ajá. En cambio uno en. La madre. Pero no se va. Sardina, aguacate, sandía de todo. No se hacía. No, no es nada malo. No, no es nada malo. No, no es nada malo y nada de eso. Ajá. Pero después va a resultar. Ajá. El resultado va a ser bien. Ya cuando no tiene que ir. O sea, lo que van a estar vendiendo. No va. Andaban. Quizás. ¿Por qué no van a estar vendiendo? Yo no sé. Sí, pero yo admiro a la gente del maguey. Porque se hace de ser un pueblito bien chiquito. Y cómo se rebusca la gente por salir adelante. Y por el pan de cada día. Porque esos gente que anda vendiendo aquí, mira hija. Esos del maguey. Y yo los admiro bastante. No sé por dónde. En cualquier lugar. Es el lugar donde era bojante va. No, pero o sea. Sí va. Pero como te quiero decir. En cualquier lugar. Hacer un pueblo bien, pero bien pobre. Porque ahí es demasiado pobre. Sí, es cierto eso. Sí. ¿Cómo va mamucha? Yo digo seco. ¡Ay, seco! Hola. Hola. Mira. Mira cómo te tiraban las tenazas. Ponlo así enfrente. Ajá. Y esto no duele. No, no, eso no duele. Mira. Que te muerde el labio. ¿No duele? No, sí no duele. El labio, no la lengua. No, el labio. La lengua de todo el barco. Con las cosquillitas, ¿me sientes? Sí. Llamas después. El ojo te va a poner. No, pero me gustaba cómo tiraba las tenazas. Él está bravo conmigo. ¿Qué le hiciste? No me dejaron que lo abra. No lo abierto. No le gusta. Bueno, tal vez a él le gusta. No te has cepillado. Ah, es que es por él. Ni los chacalines. Ni los... Ni los chacalines. Ni así te quieren vos. Qué valor, seco. No me quieren los chacalines. No te quiero. Lo importante es que la Ale te quiere vos. Es que un amor verdadero nunca le va a decir a uno que es feo. Ni huele feo. Ay, es que la verdad. Oye, esta voz. A ver en qué mundo vives. No, de verdad. No tiene la razón. A ver en qué mundo vives. No le dicen a uno nada. Todo es perfecto, perfecto. Ahí está. Todo es perfecto. Todo es perfecto. Para mí. Él se vestía así bien raro y yo lo miraba hermoso. No más terminamos a los meses. Y yo decía, ay no. Y hasta me daba pena ponerse al lado o cosas así. Es cierto, así pasa. Y eso es como una... Imagínense. No, hasta después de la acción a uno. Me daba pena. No, no. Pero cuando le miraba el ciego. Vienes y decías, come, come, engorda. Es así. Es bonito. Es bonito, va. Es no lo que dijo en seco. Mira, me amor de al chico. Es fuerte. Porque aún me dijeron que es bien hermosito. Es que nosotros estamos como allá. Mirábamos como la hueva. Cómo, ciegos. Segadas por completo. Segadas. Está arregado. Ya él les quita la hueva. Dicen. 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 Pues yo no sé cómo. No te podemos decir nada. Lo que es para ella, las otras personas no creen en ella. Por eso digo, dicen. Ay, yo no sé. ¿Cómo vamos, Faye? ¿Cómo estuvo la pesca? Vamos a ver cómo nos fue. ¿Cuántas libras? Aquí hay como tres libras. Una y media, una sopa sí está buena. Tres con las que uno le aumenta. Pues sí, no, yo no soy chambroso. No era un año de tienda te creyera. No, pero por un ratito sí puedo. Mira, para él lo están botando. Sí, ahí cayó una. Mejor, esta es la muticha. La muticha. Es la sandillera que estamos aquí. Pero qué bendición. De el lago. Sí. Bueno, eso es lo bonito. Mira la par de ríos, lagos y todo eso. Mira, que si uno quiere algo, lo agarra en la atarrayita y ya la va a tirar. Y ya agarra la fruta. A uno le decía a la gente, ¿y con qué vas a mantener a mi hija? Con chacalines, manguitos, pescados y lo que hay. Todo esto es lo que es. Que sea con hambre, pero la va a mantener. Hasta con acá, chibolita, los puedes mantener. Mira, con acá, suélteme allá. Con Nance. Con mil de mentes, pero a uno sí vive. No, 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 no. Qué bonito. Allá sí vamos a mantener. Imagínate que se ha de vender dulce. Imagínate que seas del campo y que no puedas nada de esto. Por ejemplo. Pero si vivías del campo y no te dejás ni siquiera agarrar una atarraya y la tiras arriba. ¿Qué te sirve? Yo más antes le decía a la garza, a la garza vamos a pescar. Ahí yo con la pilga, la careta, el arpón y todo eso. Grandes pescados. Y ahora le digo yo, sé que vamos a pescar. ¿Qué te pasa? Yo los conozco. Son las pollas. Uno por uno, güey. El tiempo es que no hay. Porque la garza siempre va a pescar. Yo siempre voy a pescar. Lo que pasa es que yo estudié yo de noche. De noche. Espérate, que la Jenny va a decir algo. Dale. Te puedes callar ya, por favor. Gracias, gracias. Cuando yo tenía, estaba con aquel. Yo no teníamos que comer, veníamos para la presa a pescar. Agarraban un montón de pescado, decía, echar tortillas. Yo caliente, decían, a comer con limón. Y la gran platada de pescado que ponían en la mesa y frijolitos y con limón. Y cuando no teníamos que comer, que sea tomate, unos tomates de mata, ¿qué hay? ¿Cómo se comían? Tomatitos. Tomatitos. De eso agarraban para comer así, todo verde. Ajá, de cara a color también. Ajá, porque a veces no podía, o sea, no tenían hasta rara para estar viniendo a pescar seguido. Entonces, eso nos tocaba que comer, o hojas de loroco, pero sí, pues, gracias a Dios no me dejó morir de hambre. Siempre había que comer. O sea, era la responsabilidad que uno tiene desde el momento que se acompaña. Y también, que si uno no se ríe a recorrer con la comida. Ahora entiendo que no lo olvida. Y ahora con el de la barra va a estar más mejor. Sí, porque él es profesional. Ah, pues, chicos. Hasta aquí llegamos, va, don Pei. Bueno, pues, enteremos más ratito. Nos vemos más al rato, chicos. Todavía no nos vamos. Sí, 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 sí. Bye, pues. Bye. Bye.